Hola a todos, en un vídeo anterior me consultabais si con las piezas de un horno microondas, en concreto con el diodo de alta tensión, el diodo de HV de un horno microondas, si era posible realizar un cargador de baterías para coche o para baterías pequeñas. La respuesta es que no, no es posible utilizar un diodo de los diorno microondas ya que a pesar de que son diodos, el funcionamiento es diferente del de un diodo rectificador. En el diodo rectificador tan solo cae, hay una caída de tensión de 0,6 voltios, en cambio en un diodo de horno microondas la caída de tensión es de 6 voltios, por lo tanto se come la mitad del voltaje de salida del transformador que tengamos no deja pasar la mitad del voltaje de salida, por lo tanto no es lo más adecuado. Vamos a hacer la prueba y veremos cómo no es posible utilizarlo. Primeramente utilizaremos un diodo para ver cómo funciona el cargador. Sencillamente tenemos un transformador con entrada de 230 voltios, en este caso salida de 12 voltios, por lo tanto en sus terminales tenemos 12 voltios de corriente alterna, de salida, de tensión alterna, que no nos sirven para cargar una batería. Los tenemos que convertir en corriente continua o corriente pulsante, que sería lo más adecuado, sería utilizar un puente rectificador de doble onda, un puente de 4 diodos, en este caso vamos a probar uno de solamente un diodo. Luego haremos la prueba con el de 4 y veremos cómo el mismo es mucho más eficiente. Pues lo dicho, vamos a conectar el diodo, ánodo, terminal positivo del diodo directamente al cableado de salida del transformador, cátodo, terminal negativo a la alimentación del circuito, por lo tanto el diodo dejará pasar los semiciclos, los pulsos positivos, hacia carga de la batería. Conectamos el diodo, enchufamos su terminal, conectamos el terminal de negativo, alimentaremos ahora el circuito y realizaremos las mediciones. Primeramente vamos a comprobar qué tensiones tenemos. Ponemos el polímetro en medida en corriente alterna y comprobamos que tenemos una tensión alterna de entrada, en este caso de 237,8 voltios. Comprobamos la tensión de salida, que es de 13,1 voltios, muy muy importante. Siempre la tensión de salida tiene que ser algo superior al voltaje de la batería. En este caso es una batería de 12, pues por lo tanto con lo que hemos medido 13,1, es ligeramente superior, podremos inicialmente recargar la batería. Ya tenemos el circuito alimentado, por lo tanto si medimos ahora la intensidad que circula por el circuito, veremos que tenemos una intensidad, en este caso de 0,58, 0,56 aproximadamente, ahí los tenéis, según como movemos el cable, dentro del polímetro, de la pinza, por lo tanto inicialmente se está recargando la batería. Otra prueba que podemos hacer es poner el polímetro en medida de voltios, nos vamos a los terminales de la batería, y si conectamos y desconectamos el circuito veremos como la tensión varía, por lo tanto la batería se está recargando. Colocaremos terminal negativo, terminal positivo, tenemos 14,7 voltios, y si desconectamos el circuito, nos queda la tensión de la batería, que son 13,4 voltios. Volvemos a conectar, y tal como veis, se está recargando la misma. Aparte que salen chispas de los conectores cuando los unimos, por lo tanto hay una circulación de intensidad. Vamos a ver ahora si conectamos un diodo de horno a microondas. Conectando el diodo de horno a microondas, como se come, tal como hemos dicho, la tensión, no va a haber circulación de intensidad. Conectaremos, como hemos hecho, con el diodo normal, ánodo al terminal de salida de nuestro transformador, ahí lo tenemos enchufado, y del cátodo terminal negativo alimentamos a la batería. Volvemos a enchufar el circuito, mediremos lo que hemos hablado antes, los terminales de la batería, tal como vemos, tiene 13,20 voltios, en el momento que nosotros desconectamos el circuito, no hay variación, por lo tanto no hay circulación de intensidad. Dejamos conectado, vamos a conectar o a colocar la pinza amperimétrica, volvemos a la escala de antes, y veremos, ponemos a cero, y veremos como no hay ninguna circulación de intensidad en el circuito. Estamos a cero. Por lo tanto, un diodo de onda microondas no es adecuado para realizar la recarga de una batería. Y ya que estamos, vamos a ver la comparativa, hemos visto que antes teníamos 0,59 amperios, solo utilizando un diodo, vamos a ver ahora con una rectificación de onda completa, con doble, cuatro diodos, como la intensidad de salida es superior. Desconectamos todo esto, conectaremos los terminales alterna y alterna, que van cruzados, y tenemos terminal positivo y terminal negativo. Conectamos los mismos, alimentamos el circuito, y si medimos la intensidad que circula por el mismo, tal como veis, lo que antes eran 0,56 voltios, perdón, 0,56 amperios, en este caso se convierten en 0,93, prácticamente un amperio, casi un amperio de circulación de salida. Por lo tanto, estamos cargando la batería al doble de intensidad que si lo hiciéramos solamente con un diodo. Esta es otra consulta que me habéis hecho en más de una ocasión, de por qué utilizar un puente de onda completa cuando con un diodo solo podemos cargar una batería. Pues utilizamos un puente de onda completa para aprovechar los dos semiciclos de salida del transformador, y por lo tanto conseguir una tensión mayor de salida, de recarga, tal como veis, 15,4, voltaje pedal de la batería es 13,5, 13,45, cuando la ponemos en recarga nos sube a 15,4 aproximadamente, y la intensidad dobla a la normal que tendríamos con solamente un diodo. Por lo tanto, a la hora de recargar una batería, lo más adecuado, utilizar un puente de onda completa, un puente de cuatro diodos, en lugar de utilizar solamente un diodo rectificador, y no utilicéis los diodos de horno a microondas, ya que los mismos no sirven para la recarga de una batería. No tienen otra utilidad más que en el horno a microondas. La caída de tensión en estos diodos es de 6 voltios, ya he dedicado a otros vídeos anteriores a dichos diodos. Pues nada, espero haber solucionado las dos consultas que me hicisteis anteriormente, de si el tema del diodo de horno a microondas era posible utilizarlo, ya habéis visto que no, y la duda de si utilizamos un diodo o un puente completo de cuatro diodos. Es más adecuado el puente de cuatro diodos. Espero que os sirva de utilidad, que os haya gustado. Saludos para todos. Gracias. Gracias.